Mi nombre es Jacob Murillo y hoy les quiero enseñar a hacer una deliciosa chuleta bayuna. Comencemos. Los ingredientes son pollo fileteado, harina de tostado, dos huevos, sal y agua en polvo. Vamos a partir los huevos. Ahora vamos a batir los huevos. Echamos el ajo en polvo y seguimos revolviendo. Vamos cogiendo cada porción y le echamos la sal. La abrimos bien y echamos la sal. Ahora por el otro lado. Ahora vamos a poner los filetes en el huevito. Y esperamos 15 minutos. Vamos a poner el filete en la harina. Le vamos a echar harina encima. Cogemos la piedra. La hacemos suavecito. La volteamos. Le echamos de nuevo harina. Golpeamos. Y la ponemos con mucho cuidado en el plato. Y así quedó nuestra deliciosa chuleta bayuna. Vamos a probar. Se puede acompañar con papitas y arroz. Uno. Vamos a cruzar. Solo.